Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hasta 36 grados y medio. Registramos ayer nuevamente en Candeleda, en el sur de Ávila, 35 en la ciudad de Salamanca o en Sardón de Duero, en Valladolid. Aunque esa ola de calor ya va remitiendo, todavía tenemos algunos avisos por temperaturas elevadas, especialmente en la mitad sur de la península. Hoy vamos a tener algo de inestabilidad, especialmente en el norte y también en el este de la comunidad. Ya crecen esas nubes de desarrollo que esta tarde nos van a dejar algunos chubascos y tormentas ocasionales, localmente fuertes, especialmente hacia el este, en la provincia de Soria. Tenemos la península ibérica prácticamente con cielo despejado, tan solo con nubosidad de tipo alto que va llegando por la llegada de ese frente y también esa nubosidad de tipo bajo con la que hemos amanecido nuevamente en el norte, hacia el Cantábrico, y también la teníamos en el norte de Burgos, en el norte de León o norte de Palencia. Para esta tarde, esas nubes de evolución que ya van creciendo, nos dejarán esos chubascos dispersos, acompañados localmente, sobre todo de tormentas, hacia el este. Pero fíjense cómo en Palencia también podríamos tener, según el modelo, algunas tormentas localizadas hacia los páramos y valles, también en tierra de campos, en la provincia de Valladolid. Y con más intensidad y frecuencia se podrían dar, sobre todo en la provincia de Soria, hacia el campo de Gómara y también en el entorno de la Sierra de la Demanda, de tierra de Pinares o tierras de Soria. En el extremo norte tendremos esas precipitaciones, especialmente hacia Riaño, en la montaña de León, en la montaña Palentina y también en el extremo cantábrico de las Merindades. Podríamos tener hasta esos 15-20 litros por metro cuadrado, con esos colores morados nos indican que podríamos recoger en esos chubascos que localmente podrían ser fuertes, con fuertes rachas de viento. Esta tarde lo vamos a notar en toda la comunidad, ese viento de componente norte, que irá sobre todo de este a oeste y a últimas horas no se abandonará por la provincia de Zamora y Salamanca, pero todavía en Burgos, en puntos de Valladolid y sobre todo en cotas elevadas del sistema ibérico, así como de la cordillera Cantábrica, lo vamos a seguir notando. Tendremos esas tormentas y por eso tenemos esos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por chubascos y tormentas que podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, especialmente en la meseta de Soria y hacia el sistema ibérico, hasta últimas horas de esta tarde podrían ir acompañadas de esas fuertes rachas de viento, como hemos visto, y también por esos avisos por temperaturas elevadas nuevamente hoy en el sur de Ávila, por esos 36 grados que se podrían repetir en el Valle del Tietal o en el Valle del Alberche también hasta últimas horas de la jornada de hoy, aunque la variación de temperaturas máximas nos indica que van a bajar especialmente por el noroeste del país, en la provincia de León, Sanabria será donde más lo vamos a notar, pero prácticamente en toda la comunidad lo van a hacer y donde se van a quedar similares va a ser sobre todo en el sistema central, en las cotas elevadas se van a quedar iguales que hasta ahora, por eso tenemos ese aviso en el sur de Ávila todavía en esos valles por esas temperaturas elevadas y fíjense como para mañana las temperaturas siguen bajando, esa bajada se desplaza sobre todo hacia el nordeste y hacia el interior sur del país, así que donde no bajen hoy lo van a hacer mañana, por eso mañana ya no tenemos avisos ni en el sur de Ávila ni en el sur de Salamanca por esas temperaturas elevadas y fíjense como en Soria va a ser donde más bajarán mañana, hasta 5 o 6 grados más de los que registremos hoy de temperatura máxima, sin embargo donde más bajen hoy mañana podrían subir ligeramente un grado o dos hacia Sanabria o El Bierzo, en el resto nos quedaremos igual y las temperaturas máximas de cara al sábado parece que tienden a subir especialmente en la mitad norte y ese ascenso será más notable en la provincia de Burgos y en la provincia de Soria, los grados que perdamos entre hoy y mañana los recuperaremos en la jornada del sábado. Para hoy tiempo inestable sobre todo hacia el norte y el este como hemos dicho con esa nubosidad, sobre todo de desarrollo que dejará esos chubascos y tormentas en Soria, en la provincia de Burgos de forma más débil y dispersa y en la provincia de Palencia, en tierra de campos también se podrían dar y en el extremo norte ambiente más soleado en el resto con temperaturas máximas de 32 grados hoy tan solo en Zamora o 30 en Salamanca con esos 28, 25, 28 entre Burgos y Soria, en el resto también alrededor de esos 30 pero fíjense como en León y en Palencia se van a quedar por encima de los 25 pero no llegando a esos 30 grados de temperatura máxima hoy así que ambiente más fresco. El viernes se presenta inestable sobre todo hacia el nordeste sobre todo a primeras horas esas precipitaciones residuales por el paso de la cola de ese frente que nos deja una bajada de las temperaturas y sobre todo esa inestabilidad de madrugada y a primeras horas de la mañana sobre todo hacia Cataluña. Nos irá abandonando por ahí y el resto de la jornada será mucho más estable con tiempo más soleado especialmente hacia la mitad sur con temperaturas por encima de esos 35 grados en la Vega del Guadiana, del Guadalquivir o del Tajo pero ya no esos 40 que veníamos registrando y como ven en puntos de la meseta incluso por debajo de esos 25 grados de temperatura máxima también en el Cantábrico con precipitaciones residuales todavía aquí. En Castilla y León tiempo más estable mañana pero todavía de madrugada y por la mañana tendremos algunas precipitaciones débiles residuales hacia el nordeste especialmente en puntos de montaña también hacia las merindades y las temperaturas como ven siguen bajando especialmente hacia el este 21 grados tan solo mañana en Soria, 27 en Valladolid, 26 en León, 29 en Salamanca con esas mínimas alrededor de los 10-14 grados de temperatura mínima en el suroeste. En León ambiente despejado hacia la meseta sin embargo en zonas de montaña más nuboso especialmente hacia la montaña de León con algunas precipitaciones residuales a primeras horas después irán a menos y ambiente más soleado hacia el Bierzo con temperaturas aquí que se irán recuperando como hemos visto hasta 29 grados en Ponferrada mañana tan solo los 20 de Riaño o los 18 de Valdelugueros en puntos de la meseta alrededor de esos 25 casi llegando a las 30 pero no superándolos y esas mínimas en torno a los 7-11 grados de temperatura mínima algo más frescas también van a bajar. En Burgos y en Palencia ambiente nuboso especialmente en el extremo norte hacia las merindades también entre Viño en los montes de Oca y la Sierra de la Demanda con algunas precipitaciones débiles por la mañana que irán a menos de por la tarde quedará el cielo mucho más despejado aunque tendremos algunas brumas en la provincia de Palencia con temperaturas de 24 grados de máxima aquí 22 en Burgos alrededor de esos 20-21 en la montaña Palentina también en el Valle de Mena superando los 25 en la Ribera del Duero. En Soria y en Segovia ambiente menos nuboso que el de hoy crecerán algunas nubes de evolución por la tarde pero las precipitaciones serán residuales especialmente de madrugada en zonas de sierra en la Sierra Cameros también en la Sierra de la Demanda tierra de Pinares en la Sierra de Guadarrama solo nubes de evolución pero con poca entidad en la jornada de mañana con temperaturas de 26 grados de máxima en Segovia 21 en Soria las mínimas por encima de esos 10 pero también más frescas en algunos puntos incluso por debajo llegando a los 8 o 9 tan solo. En Ávila y en Salamanca ambiente poco nuboso con algunas brumas especialmente de madrugada ambiente soleado el resto de la jornada con 26 grados de máxima en Ávila también en Alba de Tormes hasta los 29 de Salamanca o los 30 de Ciudad Rodrigo con esas mínimas entre los 10 y los 16 que se podrán registrar en el sur de Ávila. En el centro de la comunidad en Zamora y en Valladolid ambiente poco nuboso algunas brumas especialmente hacia tierra de campos también en la tierra del vino hacia Sanabria pero poca cosa con temperaturas máximas en torno a los 28 grados en Zamora 27 en Valladolid hasta los 30 en tierra de campos casi y en Sanabria en torno a los 27 28 con mínimas rondando esos 10 11 grados de temperatura mínima aunque en Sanabria van a bajar el sábado ambiente mucho más estable con algunas nubes de evolución pero esperamos pocas precipitaciones de darse serían muy débiles con temperaturas que tienden a subir sobre todo las máximas ya estaríamos por encima de los 30 grados el domingo sin embargo de tarde más chubascos ambiente más soleado por la mañana sobre todo los esperamos hacia el sur y en el sistema central con temperaturas que seguirían subiendo en algunos puntos y también seguiríamos por encima de los 30 grados las mínimas se mantendrían alrededor de esos 15 les recuerdo como siempre la cuenta de twitter arroba tiempo cil tv o el correo electrónico el tiempo arroba rtv cil punto es para que compartan con nosotros sus fotos o vídeos y hoy empezamos con esta imagen desde el nacimiento del río duero en soria nos la envía agustín sandoval sin duda ese nacimiento con ambiente más primaveral y con bastante más agua por esas lluvias recibidas también toda esa nubosidad amenazante en palencia enviada por marco antonio rojo de días pasados con precipitaciones bien recibidas también en esta zona y que dejaban ese aspecto muy verde y esas nubes de desarrollo sobre la sierra de guadarrama en segovia enviada por javier cibantos en la siguiente podemos apreciar también ese ambiente nuboso con las cigüeñas desde santa colomba de las carabias en zamora enviada por josé miguel de uña y por último nos despedimos desde el señorío de las arrimadas en león con el doble arco iris fotografiado por marisol valladares pase en buena tarde les veo después gracias